Película divertida para todo el público. Amanece en Bogotá. Tomas aéreas. Mostramos una Bogotá mucho más cosmopolita. ¿La verdad no tenemos la plata? Porque usted no le puede contar a Isabel. Donde usted le llegue a contar a Isabel nos va a matar. ¿Cómo así de una? ¿Así? ¿Y quién es la protagonista? Todavía no la tenemos. ¿Y qué tal Esperanza Gómez? Esperancita. A mí me encanta. ¡Qué rico! ¿Qué rico qué? ¿De qué va? ¿De qué? Vampiros. Me llamaron para ser un castigo ultra bestia. Se llama Roberto, pero no sé, la tengo muy gruesa. La voz. ¿Cómo la siente? Ahí. Sala 13. Sábados y domingos en las noches. La voz. Los silencios. Entonces, mira. La luz.